Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo sobre GIMP en el que vamos a ver la herramienta goma de borrar, el icono goma de borrar está aquí, herramienta borrador, borrar el color de fondo o transparencia mediante un pincel mayúscula se alcanza con herramientas, herramienta de pintura, es como pintar en negativo, goma de borrar. Vamos a abrir un archivo, la imagen, a ver, donde están las imágenes, aquí, este, pues la goma de borrar actúa borrando píxeles. De acuerdo, vamos a ver los detalles que nos dicen. La goma de borrar se utiliza para borrar áreas de color de la capa actual o de una selección de la misma. Si la goma se utiliza en algo que no admite transparencia, un canal de máscara de selección, una máscara de capa o la capa de fondo, si no tiene canal alfa, entonces al borrar se mostrará el color de fondo del área de color de la caja de herramientas. En caso de ser una máscara, la selección se modificará. De otra forma, al borrar se producirá la transparencia parcial o total dependiendo de los ajustes en las opciones de las herramientas. Puede aprender más sobre cómo añadir un canal alfa a una capa en la sección Añadir canal alfa. Pues si a esta imagen nos vamos a capas, le añadimos un canal alfa, añadir canal alfa, entonces con la goma de borrar, al borrar lo que nos sale es una transparencia. Voy a aumentar el tamaño para que lo veáis mejor. Antes salía el fondo blanco y ahora lo que hacemos es, al crear el canal alfa una transparencia. Voy a volver a poner un tamaño decente. Editar, deshacer goma de borrar, editar, deshacer goma de borrar. La goma de borrar y el canal alfa. El color de fondo es blanco, la imagen no tiene canal alfa. La goma de borrar, opacidad al 100% muestra el color de fondo, como al principio hemos hecho. Y la imagen tiene un canal alfa, la goma de borrar muestra la transparencia. Si necesita borrar algún grupo de píxeles completamente, sin dejar rastro detrás de su contenido previo, debería marcar la caja a bordes duros en las opciones de la herramienta. De otro modo, la situación de los subpíxeles del pincel provocarán en el borrado parcial de los bordes de la pincelada, incluso si uso un pincel con bordes duros. Bordes duros, está aquí la selección. Es para que el borrado no sea difuso. La diferencia está si nos acercamos en que si aplicamos bordes duros, el borrado es mucho más concreto y menos difuso. Evitar deshacer goma de borrar, deshacer goma de borrar. Pues esa es una opción. Sugerencia, si usa gimp con una tableta puede encontrar conveniente tratar la punta opuesta del lápiz como una goma de borrar. Para hacerlo, todo lo que necesita es pulsar la punta opuesta sobre la herramienta de borrado en la caja de herramientas. Debido a que cada punta del lápiz se trata como un dispositivo de entrada separado y cada uno de los dispositivos de entrada tiene su propia herramienta asignada. La punta opuesta continuará funcionando como una goma de borrar hasta que seleccione una herramienta diferente con ella. Pues voy a probarlo con la tableta. Voy a seleccionar con la parte de atrás del lápiz la goma de borrar. Entonces ahora, si me voy a la herramienta rápida y pinto, si le doy la vuelta al lápiz cero, me sigue pintando. Tengo que seleccionar goma de borrar. Ahora me está actuando como goma de borrar. A ver si ha funcionado. Lápiz, pinto, si le doy la vuelta. No, a mí no me funciona esto. Lo de la punta de atrás como goma de borrar. Voy a ver las opciones de la tableta. A ver. A ver. Cambiar pantalla. Modo de precisión. Opciones. Estando con el lápiz, le doy la vuelta y le doy a goma de borrar. Ahora vuelvo al lápiz. Pinto. Y si le doy la vuelta, me sigue pintando. A mí ese efecto con la tableta no me lo hace. No sé. Tendré que investigarlo más. Ya os contaré. Vamos al historial. Vamos a dejar la foto como al principio. Activar la herramienta. Bueno, pues esto es como siempre. Desde el menú de imagen a través de herramientas, herramientas de pintura, goma de borrar. Desde la caja de herramientas pulsando sobre el icono de herramienta, goma de borrar. O desde el teclado usando el atajo mayúscula C. Teclas modificadoras. Consulté la sección características comunes para obtener una descripción de las teclas modificadoras que tienen el mismo efecto en todas las herramientas de pintura. Control. Para la goma de borrar, presionar la tecla Control le pone en modo recoge color para que seleccione el color de cualquier píxel sobre el que pulse, a diferencia de otras herramientas de pincel. Sin embargo, la goma de borrar usa el color de fondo más que el de frente. Esto es más útil porque sobre los dibujables que no soportan transparencia, el borrado reemplaza las áreas borradas con el color de fondo activo. Si pulsamos Control con la goma de borrar, se convierte en recoge color. Con Control con Control. Además recoge color para la capa en segundo plano. La capa que está en segundo plano. El fondo. ¿Qué sería? O sea que si borráramos ahora, borraríamos con el color que hemos recogido del fondo. Para eso está pensado. Si queremos borrar las nubes, pues las borramos. Vamos a ver qué sigue. Opciones de la herramienta. Opciones de la herramienta para la herramienta de borrado. Normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas, tan pronto como se activa una herramienta. Si no están, se puede acceder a ella desde la barra de menú de la imagen, a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada. Pincel, tamaño, dinámica de pincel, opciones de dinámicas, aplicar jitter, uy, se me ha ido esto, he pinchado un enlace, aplicar jitter, incremental, consulte las opciones comunes, esto es lo que ya hemos visto, opacidad, el deslizador opacidad, a pesar de su nombre, determina la fuerza de la herramienta, por lo tanto, cuando borra sobre una capa, con un canal alfa, cuanto más opacidad usa, más transparencia obtiene. Esto funciona, aquí la opacidad funciona, al contrario, que en la pintura. si le quitamos opacidad, vamos a ponerlo en blanco y negro, si le quitamos opacidad, borra menos, en vez de pintar menos, borra menos. en cambio, si le aumentamos la opacidad, eso hasta llegar a ponerle la opacidad cero, en la que no haría nada, la opacidad 50%, veis que, elige el color del fondo, y así al 100%. En la goma de borrar la opacidad, pues, funciona al revés. Bordes duro, esta opción evita el borrado parcial, de los bordes de la pincelada, mire más arriba, ya lo hemos explicado. Y el antiborrado, la opción de antiborrado, de la herramienta de borrado, puede no borrar áreas, de una imagen, incluso si son completamente transparentes. Esta característica, solo funciona cuando se usa, sobre capas con un canal alfa. Además de la casilla, de las opciones de herramientas, también se puede activar, al vuelo, presionando la tecla Alt, o si la tecla Alt, está gestionada por el gestor de ventanas, presionando Alt mayúscula. Pues esto del antiborrado, es que si tenemos una imagen con canal alfa, es decir que al borrar, sale una transparencia, si activamos el antiborrado, no solo, no nos borra, sino que nos repone, la transparencia. Hace el efecto contrario, al borrado, de transparencia, pero tiene que tener canal alfa. Nos borra lo que hemos borrado de transparencia, precisamente. Pues esa es la herramienta de antiborrado. Nota, para entender cómo es posible el antiborrado, debería saber que el borrado, o recorte, solo afecta al canal alfa, no a los canales RGB, que contienen los datos de la imagen. Incluso si el resultado es completamente transparente, los datos RGB todavía están allí. Simplemente no puede verlos. El antiborrado incrementa el valor alfa, para que pueda ver los datos RGB otra vez. Sugerencia, puede usar la herramienta de borrado, para cambiar la forma, de la selección flotante, para borrar, ajustar los bordes de la selección. Bueno, pues hasta aquí, el elemento goma de borrar. Hasta aquí este vídeo. Un saludo, y hasta el próximo capítulo, en que veremos, el aerógrafo. Hasta luego. ¡Gracias!